Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 13 He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido de por sí mis oídos. Como vosotros lo sabéis lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios. Que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais del todo, porque os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Habéis de hablar iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por el engaño? ¿Habéis de hacer acepción de su persona? ¿Habéis de pleitear vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto Su Alteza se había de espantar, y Su pavor había de caer sobre vosotros. Vuestras memorias serán comparadas a la ceniza, y vuestros cuerpos como cuerpos de lodo. Escuchadme, y hablaré yo, y véngame después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, y pondré mi alma en mi mano? He aquí, aunque me matare, en Él esperaré. En pero defenderé delante de Él mis caminos. Y Él mismo me será salud, porque no entrará en Su presencia el hipócrita. Oíd con atención mi razonamiento, y mi denunciación con vuestros oídos. He aquí ahora, si yo me apercibiera a juicio, sé que seré justificado. ¿Quién es el que pleiteará conmigo? Porque si ahora yo callara, penecería. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatada has de quebrantar? ¿Y a su arista seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras, y me haces cargo de los pecados de mi mocedad? Pones además mis pies en el cepo y guardas todos mis caminos, imprimiéndolo a las raíces de mis pies. Y el cuerpo mío se va gastando como de acarcoma, como vestido que se come de polilla. Comentario de Matthew Henry Job capítulo trece, versos uno a doce. Con autopreferencia, Job declaró que él no tenía necesidad de ser enseñado por ellos. Quienes discuten la tentación de magnificar a sí mismos, y reducir sus hermanos, más de lo conveniente. Cuando consternado o angustiado por el temor de la ira, la fuerza de la tentación, o el peso de la aflicción, debemos solicitar al médico de nuestras almas, que nunca rechaza todo, nunca prescribe mal, y nunca deja cualquier caso no curado. A él se puede hablar en todo momento. Para roto corazones y las conciencias heridas, todas las criaturas, sin Cristo, son médicos nulos. Job evidentemente habla de un espíritu muy enojado contra sus amigos. Habían avanzado algunas verdades que casi ocupan del Job, pero el corazón un humbled ante Dios, recibe nunca mansamente los reproches de los hombres, versos trece a veintidós. Job resuelve para escindir el testimonio de su propia conciencia ha dado acerca de su rectitud. Él dependía de Dios para la justificación y salvación. Las dos grandes cosas que esperamos a través de Cristo. Salvación temporal que poco se esperaba, pero de su salvación eterna que estaba con mucha confianza, que Dios no sólo sería su salvador para hacerlo feliz, pero su salvación, a los ojos y disfrute de quien debe ser feliz. Sabía que no debía ser un hipócrita, y llegó a la conclusión de que no debe ser rechazada. Debemos estar muy complacido con Dios como un amigo, incluso cuando parece contra nosotros como un enemigo. Tenemos que creer que todo obrará para el bien de nosotros. Incluso cuando todo parece hacer contra nosotros. Debemos adherirnos a Dios, sí, pero no podemos por el momento la comodidad hallazgo en Él. En una hora de la muerte, hay que derivar de el comodidades que viven, y esto es a confiar en Él, a pesar de que nos maten, versos veintitrés a veintiocho. Plantea Job para que sus pecados sean descubiertos a Él. Un verdadero penitente está dispuesto a conocer lo peor de sí mismo, y todos debemos desear conocer lo que nuestros pecados son, para que podamos confesarlos. Y protegerse contra ellos para el futuro. Job se queja con tristeza de los tratos severos de Dios con él. El tiempo no se gasta la culpa del pecado. Cuando Dios escribe cosas amargas contra nosotros, su diseño es hacer que nos traen pecados olvidadas a la mente, y por lo tanto, para llevarnos a arrepentirse de ellos, como para nosotros romper con ellos. Que los jóvenes tengan cuidado de caer en el pecado. Incluso en este mundo así lo pueden poseer los pecados de su juventud, como para tener meses de dolor por momentos de placer. Su sabiduría es para recordar a su Creador en sus primeros días, para que tengan esperanza segura, y dulce paz de conciencia, como el consuelo de sus últimos años de vida. Job también se queja de que sus errores presentes están estrictamente notaron. Lejos de esto, Dios no nos trata según nuestros desiertos. Este era el lenguaje de vistas melancólicos de Job. Si Dios marca nuestros pasos, y examina estrechamente nuestros caminos, en el juicio, el cuerpo y el alma sienten la justa venganza. Este será el caso terrible de los no creyentes, sin embargo, no es la salvación ideado, siempre, y dado a conocer en Cristo. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.